Música Hey que tal a todos Aquí Lory de Nix en un nuevo video informativo Y bueno chicos en este pequeño Cortito videito bien express Quería informar sobre 3 puntos Bueno el primero que nada Primero que todo La ausencia en el canal que tuve la semana pasada Que no subí ningún video No me retiré de Youtube Ni nada pero Pero si que tuve varios Conflitos No se como decir Varios obstáculos que no me dejaron Subir videos El primero fue que tuve muchos exámenes Estuve estudiando toda la semana Y el segundo fue que me tuve que mudar Por lo tanto me quedé también sin internet Y ahora recién Me llego la internet Así que ahora recién puedo Subir videos Y bueno básicamente eso La verdad es que a mi me gusta subir videos Así que cuando no lo subo Pues obviamente me siento mal Aparte también me siento mal por ustedes Porque a mi me gusta tener videos toda la semana Bueno el caso El segundo punto vendría siendo Que series Bueno el segundo punto más importante Que series Que modo de juego O que les gustaría ver en el canal Si les gustaría ver una serie hardcore de Minecraft Si les gustaría ver una serie de Terraria Gameplays de que se yo De Surgeon Simulator No sé Cualquier cosa Dejármelo en los comentarios También me lo pueden dejar en el Twitter Si les hace más cómodo Pero la verdad que preferiría en los comentarios Bueno en el Twitter totalmente De igual manera lo veo Así que no duden en dejar alguna sugerencia Sobre que series que les gustaría ver en el canal Porque acuérdense que yo leo todos los comentarios Así que no duden en dejar su sugerencia Y bueno el tercer punto vendría siendo Sobre la serie de GameDev Tycoon Que hace un mes que no la subo Y esto básicamente fue porque Los editores Los editores de video no me reconocen Los archivos O sea Pongo el archivo en el editor Y como que no me lo reconoce No sé Que carajo El caso es que no he podido resolver ese problema Y creo que perdí dos capítulos Debido a eso Así que Nada La verdad No sé que voy a hacer Creo que voy a reiniciar la serie Porque No sé Voy a hacer algo Pero lo que sí sé que voy a hacer Es que voy a seguir con la serie O sea No voy a dejar de grabar GameDev Tycoon Así que Bueno No sé si la reinicio La suspendo La pauso No sé qué Pero bueno Eso vendría siendo todo Espero les haya gustado Si es así Dejar un like Y nada En los comentarios En los comentarios Vendría siendo lo más importante Dejar los comentarios Que les gustaría en el canal Y yo me voy a ir pidiendo Un saludito Y nos vemos chicos Adiós Adiós